Tenemos agua, pero preguntémonos en manos de quién está el agua. Tenemos tierra. ¿Quién está desmontando todo este desierto? El pasado viernes 4 de enero se llevó a cabo la presentación del libro de la doctora Irácema Gavilán Movimientos Culturales en Defensa del Territorio, Extractivismo y Megaproyectos en el Altiplano Guirárica. En coordinación con el Fruto del Mezquite, Tamazzi Colective, Centro Cultural, Club Astronómico y el Párroco de Cedral, Gerardo Ortiz. Nuestra tierra aquí en el Altiplano tiene oro, tiene plata, tiene bronce, tiene cobre, tiene zinc, tiene timonio. Santo Domingo tiene litio para fritar para arriba. Entonces hay empresas que ya tienen los otros impuestos. Previo a esta presentación, integrantes de Tamazzi Colective hablaron de la importancia que es el cuidado de la tierra, así como de su mismo colective. Surgieron inquietudes, surgieron necesidades, necesidades de cambiar nuestro contexto, nuestro contexto inmediato. Y empezamos a realizar lo nuestro, nuestro trabajo. Vamos a darle por este lado, empezamos a gestionar, claro, siempre con la semillita de un gran compañero, hermano Loyer, Coel. A partir de las necesidades y problemáticas que acontecían y acontecen en el caminar de nuestro pueblo, el Venado Tamazzi Colective surgió con el propósito de ser luz en estos tiempos de penumbra. Nos ha forjado con fortaleza, con voluntad, en estas tierras semiáridas, nos ha dado nuestra identidad, lo que realmente somos ahora. También no pudieron dejar el lado artístico y cultural. Tierra de mí, tierra de ti, tierra de ustedes, tierra de ellos. Es el altiplano y sus paisajes bellos, y los destellos de este sol que me alimenta. De noche, la luna que nuestros sueños sustentan. Trabajo, lucha, amor, pasión, fervor. Sin temor voy, pues mi gente me respalda. No soy de América, tampoco soy de África, soy de la tierra, mi tierra, mi libertad. Estoy tratando de abrirte la mente, piensa en lo cierto, siente consciente. Luego de esto, ya en la presentación del libro, la autora nos brinda un sinfín de datos históricos que hablan de los primeros pobladores. La Gran Chichimeca, hasta la fundación de los municipios que ahora forman el espacio geopolítico conocido como Zona Altiplano. Y en ese sentido es un libro de palabra colectiva, pues la mía es chiquita, ¿no? Mi palabra, lo que yo pude pensar o reflexionar es pequeño a comparación, digamos, de la lucha, de la fuerza. Y del proceso que han encaminado todas y todos los diferentes pueblos en los diferentes municipios de la región. La doctora Irasema nos brinda datos relevantes en distintos ámbitos y que resultan de interés público por su importancia política, económica, social, ambiental e histórica. Y parto del hecho de que las empresas mineras o las grandes corporaciones transnacionales, los políticos, el Estado, han escrito tanto una historia, una historia que es su versión, como una geografía que también es la versión más dominante. Dentro de las alternativas que mencionó, este sábado inician ya los talleres de información y de cuidado de nuestro medio ambiente. Nos hemos planteado una serie de talleres, una serie de jornadas informativas, pues para empezar a tejer este año, 2019. Y fue así como se llevó a cabo este evento cultural, apto para todo el público, gratuito y sin tintes partidistas. Todas las personas vivimos en la misma casa. Con información de Tamazzi Colective, para Fulanetas, José Martínez. Música 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 Gracias.